Alves, desayuda de Navas, totalmente cambiado de banda ahora Navas, cuenta con Alfa de Navas El envía al área a Canuté, gol, gol de Canuté, segundo gol de Canuté, tercer tanto de Sevilla La jugada ha sido excepcional, los dos jugadores de banda en la misma zona Dos contra dos, el centro con la izquierda, la ha puesto en el sitio y Canuté de cabeza no perdona Canuté marcó el segundo, acaba de marcar el tercero, el Sevilla que toma una ventaja clara en el marcador En este partido de ida de la Supercopa, ahí lo tenemos, Navas ante Sergi Gómez Y Alves ha observado la posición de Canuté Perotti y Canuté lo clava A Vidal deja de todas maneras, pierde de vista a Canuté, ahí tendría que estar un poquito más pendiente de él El centro ha sido perfecto, la izquierda